¡Gracias! Muchas gracias a todos los que se han acercado en una situación triste, en una situación de una tragedia institucional que nosotros estamos padeciendo todos los sanorecistas con mucho dolor, con una espada clavada en el pecho de cada uno de nosotros, porque hoy nos estamos reuniendo en algo que pensábamos que tenía que prepararse a fin del año que viene, en octubre, en septiembre del año que viene, y otra vez vemos como quedan truncas, como quedan caducas las ilusiones, los sueños del pueblo sanorecista. Y quedan otra vez caducas y truncas porque otra vez escuchamos la mentira, otra vez vivimos la traición, otra vez, y otra vez, y otra vez, porque aquellos que estamos más grandes y aquellos que peinarán canas ven como esta historia se va repitiendo desde hace muchos años, desde hace muchos años, con pequeños veranitos que tal vez nos llevan a esa ilusión porque si sos simpatizante o hincha fanático de una institución, como en este caso San Lorenzo del Magro, siempre hay lugar para renovar una esperanza de cambio. Y así, desde hace muchos años, pero particularmente desde el año 78, nos quisieron cambiar el modelo del club definitivamente, y lo lograron. Y lo lograron porque implementaron un modelo de club decadente. Yo venía con todos estos millones que estoy haciendo, según el conductor, venía en el colectivo 112, un poquito apretado hasta ahora, complicado viajar, y escuchaba, y me empezó a contar, memorizar, por ahí me equivoco, un poquito basta firmado y me voy a decir, hay una diferencia de uno o dos campeonatos. Y digo, del 78, con este último campeonato, yo conté, por ahí si me equivoqué en uno, le voy a pedir disculpas, a todo eso que acostumbran a, de un teclado a agraviar o a insultar de algún lugar, o a aquellos que tienen algún problema, porque tengo un pseudónimo por ahí, ¿no? Me enteré, gracias a un compañero, que alguno está preocupado porque no de mi nombre, Adolfo Bernardo Resnitt, viví con Fana de San Lorenzo, que me transmitió la pasión. Un día dije, había elegido un pseudónimo para el programa de radio, que pensé que iba a durar tan poco, y bueno, finalmente me lo logró poco. Yo creo que, perdón estos minutos que los voy a distraer, pero a nadie se le ocurriría decirlo a Homero Mansi, que escondió el apellido, Homero Mansione. A Alejandro Ampo nadie le diría, che, vos sos Alejandro Ragucci. A Charly García nadie le diría que sos Carlos Moreno. A Marelie Moro no le dirían que es Norma Morten, son. A César Tiempo, a gente del Grupo de Boedo Literario, no le diría que, ¿cómo jodés? Vos te llamás Israel Seltri. O a Fernando Bravo vos te llamás Alberto Pochulo, o a Moria Casan, a Ana María Casanova. Y así un montón de pseudónimos que parece que están mal en la sociedad. Pero bueno, encima lo declaró un ánitro que nos mandó el descenso, que dice esa dicha de San Lorenzo en 1981. Todavía estoy viendo el gol de Roquia, que le dio el full, que era full a la defensa de San Lorenzo, y le dio el gol a Ferro en el minuto 90, y con ese puntito capaz que nos salvamos el descenso. Calculen alguno de ustedes, San Lorenzo se hubiera cobrado ese full, automáticamente lo hubiera anulado el gol de Ferro. Sin embargo, este hinchas a Lorenzo, que se dedicó al arbitraje, lo cobró. Ese puntito después nos firmó el descenso también. Pero bueno, 63 campeonatos tenemos en el año 78, ese jugador. Y en el fútbol club ganamos 3 nada más. Cuando antes ganábamos los torneos cada 13 campeonatos, no cada 13 años, porque había uno por año. Y esto es este modelo donde te plantean que la única forma de gobernar es con dinero, donde permanentemente usted diseñó el estatuto de los mamás. Y el estatuto tendrá la culpa de que haya corrupción, porque el estatuto estuvo hecho por mentes bastante avanzadas dentro de San Lorenzo. El estatuto tendrá la culpa de que alguien le cambie la camiseta media azul y grana, la gloriosa, la mejor de colores, que hace una roja y negro. El estatuto tendrá la culpa de que no haya informes económicos durante 18 meses, 17 meses. Y el estatuto es claro. Que estará una comisión directiva cada dos meses. Y la culpa del estatuto. Y tengamos cuidado con esto del estatuto, porque detrás de esto también hay algo para el futuro. Aquí hay muchos pibes. Que es que el día de mañana te reformen el estatuto y que tengas que avalar con 25 o 30 millones de dólares en una lista. Entonces, yo no sé que ustedes tienen acá, tendrán 10, 15 palos verdes bordados, pero no creo que sean muchos. Y si ustedes sueñan el día de mañana, porque esto no es para nosotros, esto es para lo que viene. Alguna vez hay que cambiar esta historia y hay que hacerse cargo. Y nos vamos a hacer cargo nosotros, que venimos con la más difícil. Se va a hacer cargo hasta su comisión de linche, que usaba por San Lorenzo, más todos ustedes que vengan a trabajar. Porque en algún momento hay que ponerle un freno a toda esta locura. Y entonces decía que hay dos modelos. Algunos nos quieren hacer creer que nosotros decimos el modelo social es nada más que hacer algún homenaje o estar con la Casa de la Cultura. recontra lo abre todo esto, porque es parte del club de San Lorenzo. Como si no nos interesara el fútbol. Yo sé yo, vos podés sacar a un jugador de fútbol, pero no podés venir a hacer negocio con los jugadores de fútbol, que es el principal problema. Abandonar las divisiones inferiores, como las abandonaron en San Lorenzo de Armando. Nosotros nos comprometemos con recuperar la dignidad. Esa palabra que parece que se fue del diccionario. Yo digo, si no les duele todo el conventillo que estamos viviendo, pero no hoy, ¿eh? Podemos viajar a las peleas entre Ramón Díaz y el conductor televisivo haciendo como a él le gusta todo un show. Y la estadía de San Lorenzo no es un show. Fue un show de grandes cosas, de grandes consagraciones. Un show con deportistas federados que ahora tenemos en Londres 2012. ¿Cuántos representantes de San Lorenzo hay? Y nosotros queremos recuperar toda esa historia. Y ustedes me van a decir cómo se hace, porque las palabras son lindas, porque no les preguntan cómo se hace Abdo. Abdo te sirve a poner 40 palos. Para seguir creciendo también tenían 20, 30 palos de acá. O sea, hoy nos entendemos que el conductor va a manejar el club a control remoto, desde la calle Olleros. La sede, en vez de volver a Boedo, volverá a Olleros, porque estamos volviendo a Olleros. Desde Igués de Olleros, con un control remoto y con un par de títeres que accionan. Hoy escuchaba el Texeport porque ya los medios son de ellos. Ustedes saben, muchachos. Hoy hablaba el abdo joven, hablaba... El abdo joven hablaba de que Marcelo de acá, Marcelo de allá. ¿No es cierto? ¿Qué cosa? Pensé, en un momento dado, cuando puse el Texeport y lo vi, que iba a hablar de los 94 años de nacimiento de Ángel Subieta, que se cumplen hoy. El jugador, el gran capitán de la historia de San Lorenzo del Mar, el capitán histórico, 13 años con otra camiseta. Pero no, habló de Marcelo. Ángel Subieta ha jugado adicionado por dos pesos. Dar un capitán de 46, fue un lujo. Y entonces nosotros vemos cómo nos van a manejar a control remoto, con los títeres que van a moverlos. Y no queremos eso para San Lorenzo. Nosotros queremos unidad. Seguramente, algunos de los que están acá siempre van a ir a escribir en un foro, mirá la boludez y se quedó, te gordo. ¿Cierto? Es uno que está acá adentro, debe estar. Pero le vamos a hacer una promesa, porque Claudio va a explicar los proyectos que tenemos, que hay tiempo para aplicarlos, pero sí en esta emergencia que tenemos. Pero yo le voy a plantear los proyectos que van a costar millones de dólares. Por ejemplo, basta de conventillos. Vamos a cuidar de conventillos, San Lorenzo y Instituciones Serias. Basta de pasar vergüenza ajena que nos toca con el técnico, con quien sea. No basta de conventillos. Tiene que haber una línea rectora. Miren los millones de dólares cuando decimón y le diga a aviar. Perfil bajo, a laburar y a botar los picos en la cancha. Basta que nos perduguen los medios. Vamos a crear un nuevo funcionamiento de prensa San Lorenzo. Con esto no le quiero caer a los pibes que estén trabajando hoy. Tiene que haber una directiva hacia dónde vamos. Hacia dónde alguien se atreve a decir que hay dos grandes en el fútbol. ¿No? El manualito con la historia de San Lorenzo a cada medio que venga con todo el título de ping-pong. ¿Viste? Como lo carga la red. ¿Viste? Está el título de ping-pong. Y dice, bueno, claro, si fuimos campeón argentino en el 52. ¿Por qué no lo voy a poner? ¿Y por qué el River me lo pone en la vitrina del Monumental? Te pone hasta los títulos también de carácter. ¿Por qué no lo voy a poner? Si nosotros fuimos los más ganadores del deporte argentino. El club va a volver a tener deporte y cultura. Hay que invertir millones de dólares, seguramente. Porque ahora lo vemos en la Casa de la Cultura. Los millones de dólares que cuestan las obras de teatro, de cine. Porque San Lorenzo fue eso, ¿no? Hay que leer el estatuto. San Lorenzo quiere el fútbol como deporte principal. No tengo ninguna duda. No vamos a traer a Fornaroli. No vamos a traer a Orode. No vamos a traer a Evandro. ¿No? Serán los refuerzos que hayas que hacer de acuerdo a las posibilidades del club, pero con un trabajo previo. ¿Cómo que traer a un borracho? Perdón, ¿no? Como el Chaco Torre. Que te lo decía antes de Arras y en Blanco. Eso es de ser este tipo. Hay que estudiarlas antes. Las contrataciones que quieran las antes, que estudiar, llamar a cinco técnicos que lo hayan tenido. Tienen la buena profesión. Tanta plata como el fútbol y a tener el profesionalismo para analizar qué es lo que viene medianamente. Vos te podés equivocar. Ortigoza lo equivocó con todos porque me pareció una buena compra y bueno, fracasó. Eso no se puede criticar. Pero si vos me traes un Evandro o un Edirio que jugaba en la esquina de la casa con Arco de Pincha, vos sabés que hubo el fracaso. Entonces, ese profesionalismo. Van a nacer las asambleas populares, muchachos. Nosotros lo propusimos en el 2010. Ordenadamente, en Avenida La Plata o en el Pedro Villegán, va a haber asambleas populares donde ordenadamente, no, una locura, ¿no? Te dice el tipo yo quiero hacer esto gritándote. Ordenadamente, preparándose como tiene que ser. ¿Y sabes para qué son las asambleas populares? Para que ustedes se enteren antes que el periodismo. Porque el periodismo, no digo todos, yo soy corporativista, después yo ofendo. Después te la vende cambiada. Vos, si vas a tener voluntad de trabajar por el club, te vas a enterar antes que los medios. Porque vamos a hacer las asambleas populares. Después se pondrá el tiempo que será cada mes. Pero ahí el presidente de San Lorenzo te va a hablar, te va a decir lo que estamos haciendo, qué es lo que pasa. Y ordenadamente, por un esquema donde vos vas a poder preguntar, no decir que lo tú ves, pero sin preguntar como tiene que ser, con respeto, proponer ideas, vas a tener que proponer ideas, pero también traer desde dónde las vas a poder completar. Si traeme a Maradona, te voy a decir que no. ¿De qué ponen plata? Vos me trae a Maradona, traeme a Maradona y yo te voy a decir de dónde sale el dinero. Vamos a ver un esquema del club participativo, como el que nosotros soñamos, y como el que venimos haciendo humildemente, desde la subcomisión de lincha, que hace ocho años, todos los lunes, nunca le preguntamos a nadie quién es. Se puede haber asentado cualquiera. Han venido, han grabado, no sé lo que decimos, pero nosotros estamos tranquilos con nuestra conciencia. Y un montón, y esta es la primera reunión que tenemos. Si decirle que estamos con la preocupación, que como dijo Marcelo, le vamos a poner el pecho a esta difícil situación, porque nunca nos escondimos, porque hay que entender que no es todo la plata, no se dejen mentir que mañana hay que poner 30 o quebrás, porque me imagino que el presidente Gafas, si quiebra a San Lorenzo, le va a tener que dar una explicación a la sociedad, no creo que quiera que tampoco se investigue todo lo que pasa en el fútbol argentino. Con responsabilidad no vamos a ser sierra maestra, pero sí vamos a defender los intereses de San Lorenzo y le vamos a explicar a la Casa Sagrada Mayor del Fútbol de que si vos ayudaste a los que nos hundieron, tenés que ayudar a los que no van a sacar de toda esta historia y a los que no le van a traer problemas a San Lorenzo. Pero eso seguramente lo va a pensar mejor que Claudio. Yo quería compartir con ustedes el tema de la Vería de la Plata. No queremos que nadie interprete que nosotros no vamos a hacer política con la Vería de la Plata. No lo hicimos en el 2010 y no lo vamos a hacer nosotros tampoco. Pero como en las últimas horas han aparecido personajes haciendo declaraciones, uno que presentó un proyecto, Gonzalo Urbanova, que presentó el proyecto el último día, para el último día presentarse en la legislatura, la primera marcha del 12 de abril. Choy apareció explicando que ahora hay que negociar con Carrefour. El tipo estuvo nueve meses llamado a silencio, fue legislador y nosotros lo aplaudimos cuando la Comisión Especial hizo un ofrecimiento a la empresa, que estuvo en noviembre, y Romalo Urbanova muy inteligentemente, lo hemos hecho públicamente para demostrar que nunca pudimos mezclinar. Entonces él decía que otras tiendas podrían tener beneficios con normativas de la legislatura, yo lo decía todavía siendo legislador, a cambio de que Carrefour se diera o viniera a negociar con nosotros. Ahí lo felicitamos. Pero lo que no lo felicitamos es que ahora viene a ser política con el tema, diciendo lo que hay que hacer. No quiero optar el proyecto que me dio a mí antes de presentarlo que le corregimos, porque perdíamos hasta la ciudad deportiva, no solamente lo volvimos, y nosotros se los pudimos corregir. Pero que no tiene que venir a ser política con el tema, nosotros no vamos a ser política. Así como digo que las 100.000 personas no son mérito de la subcomisión derecha, la gente fue por San Lorenzo. Pero también quiero decir de que esta marcha no se organizó por mágica, no se decidió cada momento de cada marcha, che, ¿qué podemos hacer? Íbamos a hacer una marcha. No, vamos a bailar el boliche y la esquina. No. Nosotros los que estuvimos caminando en la legislatura con toda la subcomisión derecha, decidimos los momentos estratégicos para cada marcha, porque vivimos dentro de la legislatura. Acá el conductor televisivo dice, lo que iluminó es la hinchada de San Lorenzo yendo a la Plaza de Mayo. Que empece la expresión a esta frase. No sé si puede volver con un estadio. Pero ¿cómo? Vuelven con lo mismo del sabinismo. El sabinismo en San Lorenzo es la década infame de la historia de San Lorenzo. El sabinismo mientras Daniel Especio y yo estábamos dentro de la legislatura. Vimos a una asesora que nos mostró, que nos mostró de su celular el mensaje para que no lo levanten el proyecto de restitución histórica, el proyecto SUB en noviembre del 2010. Nos mostró el mensaje. Nos lo estamos inventando. El sabinismo no quiere volver a venir a la plata. Decía que la bandera de volver a huevo es bufa. Y ahora el productor televisivo baja una línea que le hace daño a la causa. Y yo le pido que si tiene algún problema con Adolfo Arrego o con quien sea no se meta con la vuelta. La vuelta es para todo. La vuelta es para el futuro. Es para el futuro de San Lorenzo. Les digo más. La vuelta es para los chorros también en San Lorenzo. Porque imagínense la que van a tener para fanar si están en la avenida plata. Los que quieren venir a robar a San Lorenzo. Entonces, no me bajés línea. No me bajés una línea del estadio. Cuando ya lo hiciste una vez con el partido con San Martín de Tucumán una noche te hablaste del problema ambiental. Y resulta que los profesionales y decanos de la facultad de arquitectura no hablan del problema ambiental. sin embargo, el señor se cree que es Mario Roberto Álvarez y no, es Marcelo Quinelli. Entonces, por favor, tengamos cuidado con todo esto. A los que nos van a votar y a los que no nos van a votar pero quieren volver a Boeo. Tengamos cuidado con estas frases. Porque el único miedo que le tenemos nosotros a Marcelo Quinelli ¿sabe cuál es? que nos quiera voltear la vuelta a la venida de la plata por sus influencias. Ese es el único temor que le tenemos. Después, al contrario, si nosotros estamos trabajando todos los días por el club tenemos el casco puesto para pelear por nuestra causa. Esa es la realidad. Entonces, prestemos atención con los mensajes de la vuelta. Los que estamos acá estamos luchando por todo. Estamos luchando por todo. No decimos que vuelve todo. Pero estamos luchando para que vuelva todo. Nos van a tener que matar para que nos vuelva todo. Vamos a seguir peleando. Logramos ahora que se vuelva a instalar el proyecto original por si esta legislatura nos llega a fallar cosa que no creemos. Pero si nos llega a fallar hay dos años más para luchar. Y después están los pibes para cambiar el proyecto como lo dije en mi discurso del 25 de noviembre del 2010 cuando Laura García Turión levantó el proyecto. Por eso prestemos 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 atención a los que nos van a votar y a los que no nos van a votar que piensen que el sabinismo no quiere la vuelta a venir a la plata. No quiere la vuelta a venir a la plata. Y si no que hagan la declaración ahora ante todos que quiere la vuelta total que nunca lo escuchamos decir nada de eso. Por lo menos que me vuelvan a mentir. yo para el final vamos a estar en una lucha permanente. Sabemos que vamos a pelear contra los medios contra los sobres de los medios contra señales que prácticamente vuelven a no nombrarnos vuelven a hablar de que hay dos o tres candidatos y nada más. Van a inventar en vueltas truchas. Lo van a poner bien lejos para que los que piensan que podemos cambiar la historia no vamos a votar a este. Vamos a pelear por la recuperación del club atlético San Lorenzo de Almagro por la historia de los que nos antepasaron a nosotros que fueron parte de una grandeza extrema y que va a ser difícil porque nosotros no vamos a prometer espejitos de colores. Nosotros lo tenemos que prometer porque tenemos el trabajo todo el día. Lo decimos con simpleza y con humildad. Todavía no pagaron los 150 mil dólares por mes de la Casa de la Cultura que estamos trabajando con los compañeros. No le pagaron a ninguno. No le pagaron a nadie ninguno de los grandes sueldos que tenían por estar trabajando en la legislatura. Entonces, seguimos luchando pensando en el viejo modelo. Y les voy a dejar una frase que es para pensar, ¿no? Que es del año 1923 y pertenece a ese gran pensador médico José Ingenieros en el libro de las fuerzas morales y quiero que escuchen esto. En las hojas de los diarios se escribe fugazmente como sobre arena ciertos hombres que suenan importantes en el momento. Los modelos de un pueblo son los que anhelan dejar su nombre en las páginas de la historia de su raza. Esto viene a ser posada. Nosotros venimos por el bronce, nada más. Es lo único que nos interesa. Muchas gracias. para quienes quizás critican que uno desde la subcomisión de nichos de cruzada por San Lorenzo permanentemente refleja la historia de San Lorenzo habría que preguntarse en quienes nos queremos ver reflejados. Si en aquellos grandes fundadores presidentes de San Lorenzo grandes conductores de inmensas gestiones que dieron tanto en la avenida La Plata o en los últimos 30 años. Por eso hablamos de la historia y ahí está la respuesta porque tuvimos grandes presidentes que llevaron a San Lorenzo a lo más alto no del fútbol argentino sino del deporte argentino y a nivel de clubes haciendo paralelismos en algún momento quizás Adolfo decía unos meses atrás en algunos de los videos que se comparaba con el Barcelona por mencionarlo de alguna manera hoy por hoy en los grandes medios como se lo menciona el Barcelona en la década del 30 del 40 del 50 y hasta la del 70 no había esos grandes medios para que uno pudiera verse reflejado si hubiesen estado esos medios en aquel momento seguramente hablarían de San Lorenzo en todo el mundo. Ahora le vamos a pasar la palabra al ingeniero Claudio de Simone pero antes quería mencionarles que posteriormente a las palabras del ingeniero Claudio de Simone como esto es una asamblea popular y los hemos convocado a todos para que todos participen palabra que no es muy utilizada o mejor dicho la acción que no es muy utilizada hoy por hoy la participación en San Lorenzo de Almagro queremos darle esa participación a la gente para que la gente se sume no quizás a Cruzada no quizás a la subcomisión del hincha pero que se sume a trabajar por y para San Lorenzo que es lo que siempre mencionamos entonces ustedes hoy también van a tener participación acá con algunas preguntas ordenadamente que van a hacer después de que tome la palabra ahora el ingeniero Claudio de Simone gracias bueno buenas noches ante todo gracias gracias por acompañar gracias por estar acá este viendo la posibilidad imaginando la posibilidad de otro modelo de club ¿no? queriendo creyendo un poco en este grupo seguramente habrá quien aún no nos conozca de pleno nuestro trabajo seguramente están los que sí conocen el trabajo de 8 años de esta subcomisión del hincha y de Cruzada por San Lorenzo que para qué separarlos si somos los mismos nunca dijimos lo contrario nos decían que no había que participar en política de dónde van a surgir los dirigentes del club si no son de las subcomisiones si no conocen el funcionamiento si no conocen el estatuto si no conocen el reglamento del club obviamente todo esto ustedes van a terminar con la conclusión de que acá hubo un plan un plan maquiavélico importante para llevar a San Lorenzo a esta triste situación de la que hablaba Adolfo recién hace un rato es triste verdaderamente esta asamblea no tiene el carácter de 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 relanzamiento de Cruzada sino decir que acá estamos acá están los grupos de trabajo agradecer fundamentalmente a la gente que está todos los los días de la semana laburando en la Casa de la Cultura en la Casa del Ajedrez en las 8 o 9 subcomisiones que tenemos desde armando un tatami hasta ver que se reponga un ladrillo o un cerramiento para que se puedan practicar las disciplinas que tenemos bajo nuestra responsabilidad como subcomisión sin la gente que nos acompaña nada de esto sería posible la subcomisión cruzada por San Lorenzo es un grupo de trabajo y es desde ahí desde la construcción de los grupos de trabajo desde donde nosotros creemos y sabemos que podemos cambiar este modelo del club tenemos un modelo claro conciso que resiste cualquier crítica y que el modelo actual verdaderamente no puede resistir más porque no resiste más porque se acabó la billetera se acabaron los sándwiches de miga se acabó el champán se acabó la pizza no hay ni para lavarle la ropa a los jugadores y fuimos administrados por grandes millonarios sin embargo algunos dicen no coincido para nada personalmente con el vicepresidente de San Lorenzo Jorge Aldrey pero es una falta de respeto a un dirigente decirle que si se lo da vuelta no se le cae una moneda yo quiero recordarle que San Lorenzo Almagro tuvo grandes dirigentes la patria tuvo grandes dirigentes como Manuel Belgrano que ha muerto de la pobreza y sería innumerable la cantidad de personas que le han dado tanto a las instituciones como al país en su conjunto sin haber sido millonarios y sin que si lo doy desvuelta y se le caiga una moneda del bolsillo quiero decirle que cuando el loco que estaba acá al lado de mi izquierda me dijo vos tenés que ser el presidente de San Lorenzo yo dije este está loco me estrené comenzándolo nada más este está loco me lo dijo hace 8 años vos tenés que ser presidente de San Lorenzo San Lorenzo necesita alguien que conozca el club de adentro que venga de las entrañas del club ella venía estudiando de hecho lo menosprecian algunos que no saben ni tienen la menor idea cuando fueron a buscar la plaza de San Lorenzo se fueron caminando para la cancha de huracán siguieron de largo cuando fueron a buscar los terrenos que estábamos comprando y la plaza necesitaron una brújula para encontrarse en la avenida La Plata los que querían decir que iban a volver y que iban a estar acompañando un proyecto los que no se sentaron en la primera fila que quedó vacía el día de la audiencia pública para recuperar la plaza Lorenzo Massa quiero decirle que otro modelo es posible que cuando este loco me dijo eso pensé verdaderamente en lo que a uno lo lleva la pasión de San Lorenzo y donde uno quizá defendió a San Lorenzo en un lugar que quería que lo defendía y estaba equivocado porque bueno éramos pibes y defendíamos la bandera defendíamos que a la gente no le peguen cuando salíamos de la cancha que a la gente no le roben eran otras épocas no es lo de ahora que es todo tiro al largo y arriba de los coches eran épocas de por ahí otros códigos que muchos de los que están los conocen por eso dije después de analizar y empezar a trabajar con Cursada mucho tiempo después para qué para qué complicarme la vida ¿no? complicarme la vida si yo puedo caminar con la cabeza bien alta por vuelo nadie me puede decir nada nadie nos puede decir nada ¿para qué nos vamos a meter en este nido de víboras donde abundan las peores mezquindades abundan las peores miserias que pueda uno escuchar y ver de hecho ahora con un repaso rápido nos vamos a dar cuenta de de la lista ganadora de la última en el último comicio que dijo que era el día más importante de su vida cuando asumió como presidente y hoy lo tratan de pollo mojado esa triste realidad pensé digo ¿cómo me voy a involucrar en esto? quedarme tranquilo con mi familia con el grupo de trabajo si nosotros hacemos las cosas bien y hacemos que las cosas funcionen compramos propiedades vamos por la vuelta ¿para qué nos vamos a involucrar en política? Máximo que de afuera nos decían los malos no la política no es para ustedes las subcomisiones política para los millonarios la política en los últimos años ha tenido hasta gente que no es ni hincha de San Lorenzo muchachos que no sé si tienen alguna foto teniendo 30 años con la camiseta de San Lorenzo puesta muchos de los que se sientan hoy en una mesa de comisión directiva entonces razonando viendo siempre digo aquella carta de gestión transparente de Sabino donde en una asamblea popular como esta mucho más chica con mucho menos gente con mucho menos problemas que los de hoy nos decían nos firmaron de puño y letra un acuerdo de gestión transparente y nos cuando uno empezó a ver todo eso dijimos ¿cómo no nos vamos a involucrar si la única forma de cambiar a San Lorenzo es cambiando este modelo perverso de club? no hay otra si no nos involucramos y no ponemos los huevos arriba de la mesa San Lorenzo va a desaparecer la primera reunión de comisión directiva les recuerdo que desde el año 2001 hasta las elecciones pasadas el promedio de votantes era de 4.000 3.800 4.000 personas socios empadronados para votar parte del plan siniestro dejá de pagar te doy de baja hacete socio de nuevo perdés la antigüedad no te involucres el club anda bien salimos campeones de la Mercosur no te involucres el club anda bien hicimos una cancha no te involucres no te involucres ahora si no nos involucramos muchachos estamos jodidos de verdad por eso salimos con la primera bandera de cruzada el nombre lo dice todo no tiene nada que ver con alguna cagada que se haya mandado de violencia en su momento esta es la cruzada del pueblo salorencista en la palabra lo que quiere decir modelo diferente luchar contra los monedos de viento empezamos a laburar con una campaña gastando 20.000 30.000 pesos cuando algunos gastaban 500.000 dólares para que lo conozcan u otros le llenaban la panza traicionando al propio socio nuestra primera frase fue che vení involucrate participá tenemos que votar tiene que votar por lo menos el 50 el 60 el 70% del padrón si votan de nuevo 3.800 personas sigue esta gente adelante y sigue el modelo y ahora van a ver en dos figuras nada más todo lo que fue el desenlace ¿si? votaron más de 8.000 personas gracias a ese che pide de venir votar nuestro gracias a eso nos tocó ocupar el cuarto o quinto lugar casi le ganamos al oficialismo que armó tres listas para asegurarse la perpetuidad porque no medían que Abdo no era el oficialismo si compartían los mismos negocios si el conductor televisivo cuando fue director de marketing le renovaba el contrato a Abdo para la estática de la cancha automáticamente sin ninguna compulsa de precios sin ninguna licitación y hay más de una empresa no es que es la única estaban del mismo lado del contrador formaron parte de aquella comisión del centenario que en la mitad del centenario se tomó el palo no rindió las cuentas y no compró alguna de las propiedades que había prometido que iba a ser con la cuota del socio centenario con la que también nos cagaron entonces nos tocó ocupar el lugar que ocupamos y desde ahí laburamos tratamos tratamos en algunas lo más mejor que otras en algunas hemos cumplido más los recursos son limitados pero poniéndole siempre el pecho a la cosa nos hicimos cargo aparte de la subcomisión del hincha de la cual tengo el honor de presidir y fue el primer despacho que pedimos porque podría ser que para presidir una subcomisión tenés que conocer a algo que quisiera saber de los miembros de comisión directiva o de alguno de los que se puede postular cuántas subcomisiones alguna vez manejaron cuántas reuniones de deportes federados tuvieron si conocen la problemática del club si saben cuánto gasta el club energía eléctrica si saben cuánto gasta el club mantenimiento y si saben cuáles son las necesidades del club entonces de ahí en adelante comenzamos a trabajar teníamos un optimismo que nos daba un poco de miedo pero bueno las primeras reuniones se planteó se planteó la vuelta como cuestión de Estado este rejunte que tenía la agrupación vamos San Lorenzo ¿sí? que primero empezó como un proyecto enmascarado y después terminó sí siendo candidato el millonario el que no cumplió una sola de las promesas electorales una sola le pedimos encarecidamente el día uno por despacho que cancelara la convocatoria de acreedores para que San Lorenzo quede libre y pueda financiarse a través de un banco en forma limpia y sana como debe financiarse cualquier institución no ver reventando el dinero cambiando cheques de 100 mil mandos por plata en efectivo por 60 lucas en efectivo lo pedimos por despacho y lo pedimos 5 veces hostigamos en comisión directiva hostigamos para que se cancelaran la convocatoria de acreedores que hoy la suma exigible y esto está hablado con el secretario de la jueza que lleva el concurso de San Lorenzo adelante lo exigible de San Lorenzo son 2 millones de pesos señores con 2 millones de pesos San Lorenzo sale del concurso preventivo y se financia en forma totalmente genuina y libre ahora 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 por eso lo hemos reiterado por diversos despachos lo hemos reiterado hasta hostigando terminemos con esto no se puede cambiar más regalar la plata de San Lorenzo no se puede ir a la AFA a buscar un millón de pesos y volver con 600 mil pesos ¿se entiende? ¿qué institución puede funcionar de esa manera? ¿qué institución puede resistir? eso ¿por qué quieren mantener ese modelo? porque en ese modelo viven las cuevas y esta laucha las hemos tenido de candidato a presidente a los tipos que hoy hasta nos han pedido inhibiciones por falta de pago entonces desde ese primer despacho donde pedimos que se cancelara la convocatoria para lograr este financiamiento sano para que San Lorenzo se sustente con sus propios fondos para que cuando digamos fondos genuinos digamos fondos genuinos y no cheques reventados para que algunos vivos se la lleven en el bolsillo por eso hablo de un plan más diabélico ¿sí? porque esta gente si San Lorenzo se financiaría obras a través del Banco Interamericano de Desarrollo o con algún crédito blando de cualquier banco no tendría la posibilidad o la tendría menos de meter la mano en la lata por eso quieren mantener este modelo señores por eso quieren que las inferiores como están estén destruidas para también no poder generar recursos genuinos con la venta de dos o tres futbolistas formados en la institución como es el modelo de la luz donde digo como ejemplo un club donde un jugador y a escala donde un jugador sabe que va a jugar dos años en la primera y quizá como mucho un año medio pero tiene asegurado su permanencia en la institución ese jugador se transforma en un activo y es vendido en el mejor momento de su carrera reemplazado por otro jugador que mergue de las inferiores que vienen empujando de abajo y así se generan los recursos genuinos yo quiero decirles que San Lorenzo tiene un presupuesto de gastos de ingresos perdón total corregido con idas y vueltas pero más o menos parecido de 79 millones de pesos anuales ¿si? yo quiero decirles que ese presupuesto que dibujan que han hablado de errores de tipeo de cifras millonarias de 50 a 500 mil en un presupuesto que planteaban un presupuesto como una obligación de hacer el papelucho cuando el papelucho y como rompen con el papelucho el presupuesto es la herramienta estratégica de gestión de cualquier institución si no hay un presupuesto ¿cómo puede operar una institución? hay que atarse al presupuesto y cumplir con el presupuesto el estatuto de la AFA lo dice claramente ahora si nos vamos a pasar por ahí todo lo lo institucional todo el ordenamiento y todos los estatutos bueno empecemos a hablar de nuevo por eso a este muchacho le molesta la palabra estatuto ¿sí? San Lorenzo hermanos señores con el esquema de divisiones inferiores bien planteado estuvieron todos robando teníamos un tipo que lo pusieron hasta con nombre que iba a llevar a los inferiores adelante y terrible ladrón se llevaba a los jugadores y los vendían por atrás los jugadores de salud estaban fichados para otro club se chorearon todas las inferiores a no ser pongo un paréntesis en la palabra en el nombre de Fernando Verón sin conocimiento total que es lo que queremos tener de cómo se desarrolló todo pero los demás vinieron a robar nos mataron nos mataron la fuente más importante genuina de recursos y no sólo de recursos económicos para que el club funcione de recursos sentimentales para ver y gritar el gol de un pibe surgido de las inferiores y no de un gancho que al otro día no está la felicidad de los jugadores o no quiere jugar en el club o no se quiere lavar la ropa o se emborracha por ahí o habla mal de San Lorenzo pibes formados en el club que le deban todo a San Lorenzo que conozca la historia del club que conozca la forma que conozca los problemas del club que tengan educación en el club hay gente capacitada ya que Lina ha trabajado mucho en eso y los pibes se le han ido porque lo que ha trabajado ya se vendía y por eso nosotros tenemos buena fuente de donde salen todos los jugadores que se han ido y que eran promesas de divisiones inferiores que hoy no hubiésemos tenido este problema entonces por eso no es más que abélico la otra fuente de ingresos genuinos es la cuota social esta es una asociación sin fines de lucro la principal fuente de ingresos para nuestro modelo es la venta de uno o dos jugadores por año de nivel internacional como vemos que lo hacen otros clubes pero no para desprenderme del jugador porque no nos queremos desprender porque atrás viene un pibe que la viene rompiendo se entiende y de esa manera el club puede generar aire libre liquidez y no estas trampas que los tienen acostumbrados para chorear con los cheques vuelvo a repetir la otra fuente de ingresos es la cuota social hablaron de la campaña de socios vamos a tener 40.000 socios cuando nosotros presentamos a Cruzada por San Lorenzo aquí cuando lanzamos la campaña por primera vez dijimos que íbamos hicimos un gráfico donde si nosotros teníamos 45.000 50.000 socios el club flotaba iba a déficit cero a déficit cero aún con todo el curro que hay ahora vamos a hablar del déficit San Lorenzo en la época del magnate televisivo perdió el 27% de los socios y eso lo dicen los números la campaña que hoy hablan tanto y tanta guita han gastado es una vergüenza nosotros la subcomisión del hincha por la pelea de la vuelta a vuelo y como dijo Adolfo separando separando y bien separadito la vuelta a vuelo en lo que es la política de San Lorenzo pero abrimos una sombrilla para que la gente se escriba para el metro cuadrado y la gente se viene a asociar y vas a venir a la plata o no hay plástico o no hay carnet o están de paro o dicen no, esta es la sede de Huracán así estamos muchachos entonces si los millonarios no pudieron hacer una campaña de socios que lleve a San Lorenzo a tener 45 mil socios dejen a los pobres y a los que nacieron del tablón que hagan una campaña de socios buscando a un socio casa por casa para comprometerlo y hacer una campaña de adelante muchachos esos son los dos ejes fundamentales con los cuales San Lorenzo puede generar ingresos genuinos no hay otra forma el que venga a poner plata ya no está pasando con Abdo con los mutuos el que viene a poner los millones no viene a poner nada gratis muchachos nadie va a poner ¿quién de acá pondría 20 millones de pesos? 10, 5 gratis ¿quién? ¿quién puede? el que tiene esa cantidad de dinero primero no está acá seguro seguro y segundo si viene a poner esa plata es porque viene por un rédito ya sea de poder de miseria de mezquindad de lo que sea yo no niego la ayuda que eventualmente ha hecho Tirelli en su momento no la niego la felicito hay un par de pagos que han tenemos los cheques de salida que han salido a nombre de él tenemos los cheques emitidos por San Lorenzo de Amargo dirigidos a Marcelo Tirelli o sea que toda la que puso parte se le fue devolviendo también ¿no? ¿se entiende? y dicho desde el mismo presidente no sé si actual o o qué es el presidente que tenemos ahora que no en la línea general en el balance lo que pudo haber quedado para San Lorenzo lo que puso no supera los 500 mil mangos ¿se entiende? y yo no creo que supere los 200 mil mangos que haya puesto desde todo lo que puso para los sueldos o para otra cosa cada vez que entra dinero de esa manera nos perjudicamos porque entra por cheques y hay que salir a reventarlo y nos hace más mierda de nuevo es un círculo vicioso acá hay que gestionar a San Lorenzo con los ingresos de San Lorenzo con la plata que genere el club cruzada por San Lorenzo no tiene un mango ni va a poner un mango va a poner las pelotas arriba de la mesa para sacar a San Lorenzo de acá que sacáramos la cuenta de la cantidad de jugadores a préstamo que nos han traído que ni siquiera vistieron la camiseta de San Lorenzo jugadores que no estaban fichados en FIFA la cantidad de juicios escondidos que debemos tener porque no conocemos la cartera de juicio no conocemos la información la gestión de este señor Carlos Sardo es tan peor o igual o mejor de abominable que la gestión anterior porque es lo mismo es el mismo modelo y si seguimos sobre la misma línea va a ser el mismo modelo distinto sería si hay una comisión directiva seria y hay empresarios o gente o alguien que quiere colaborar y pone el dinero y ese dinero es bien administrado y se le ofrece un interés sobre el dinero que pone y se administra bien y se lleva bien a cabo una gestión como corresponde y se le muestra a la masa societaria como se manejó y se administró ese dinero seguramente que ahí si es loable es posible que vengan empresarios a aportar dinero para San Lorenzo como se creen ustedes que nosotros pensamos organizar la construcción del estadio de la avenida La Plata el parque comercial y los espacios públicos como se creen nosotros obviamente que vamos a abrir las puertas a inversores a empresas pero con controladores formados inteligentes desprendidos sino que vengan a la churriar y sean cómplices de toda esta manga de ladrones ¿se entiende? por eso Adolfo decía ni siquiera son vivos se ponen en contra de la vuelta cuando no saben lo que es potencialmente la vuelta para San Lorenzo Almagro lo que significa pero lo más importante acá es tener una comisión directiva en quien confiar si no hay gente si el socio no apoya la cabeza de la almohada tranquilo que tiene una comisión directiva que le está cuidando el culo nunca vamos a cambiar nos van a cagar los jugadores nos van a cagar los intermediarios nos van a cagar los empresarios nos van a cagar los periodistas nos van a cagar todo porque este rejunte que casi al año de haber gestionado implosionó porque renunciaron 5 miembros a los 3 meses renunciaron 4 miembros más y es una que larga es cualquier cosa ¿cómo no vamos a estar así? ¿qué socio puede poner la cabeza de la almohada tranquilo? que sabe que nos vamos a tener que sufrir hasta impotencia hemos sufrido impotencia sexual y lo dije como un chiste la otra vez y lo digo en serio no tenía ni ganas ni de estar con una mina y una mina ni de estar con su familia porque estamos muertos por San Lorenzo nosotros no queremos pasar nunca más por un estadio así nunca más no nos podemos permitir ese basureo San Lorenzo Arden San Lorenzo Tanchama San Lorenzo ¿qué? San Lorenzo es una institución centenaria que nuestros abuelos nuestros viejos nuestros tíos el vecino de frente con todos los alumnos ven a la camiseta hay que cuidarlo de todos los remitentos yo les quiero mostrar ahora para no ser muy extenso saber y comprometernos como decimos nosotros le damos nuestra palabra que si en algún momento nos toca conducir al club y en los seis primeros meses no hacemos lo que prometimos por Dios renunciamos y nos vamos en mi religión yo soy católico en mi religión está prohibido jurar estoy faltando el respeto a mi propia formación ¿sí? pero juramos que si mentimos y en seis meses no se ven las primeras acciones claras que tiendan a reducir el déficit claramente y no que este payaso nunca pudo controlar el déficit al contrario cambiando la guita así que déficit y va a controlar cambiando un millón por seiscientos mil ¿qué déficit puede controlar? siguiendo con los kioscos igual que siempre ¿sí? con gente que vive en San Lorenzo y no le deja nada porque uno puede ir al club participar tener su sueldo porque apoya porque labura porque pinta porque suelda no está mal pero hay gente que no le deja nada a San Lorenzo viene a llevársela ¿se entiende? entonces en ese escenario si en los seis primeros meses si Dios nos da el honor si el padre Lorenzo Maza nos da el honor de conducir los destinos de la institución si a los seis primeros meses no se ven los cambios claros de nuestra gestión nos vamos sin que nadie nos diga nada porque tenemos los huevos bien puestos y las palabras que decimos las vamos a cumplir yo les quiero mostrar yo les quiero mostrar si está bien les quiero mostrar para que ustedes se den cuenta por qué llegamos a esta situación y decirles claramente que con lo que dije anteriormente de los 45.000 socios hagan la cuenta ustedes muchachos 45.000 a 100 mangos promedio los ingresos de estacionamiento más la venta de dos jugadores miren que presupuesto que hay San Lorenzo queda con déficit cero y hasta podemos hasta podemos ser superitarios ¿sí? o sea tener un cierre positivo eso es probable en San Lorenzo pero hay que arrancar de cuajo este mal este tumor maligno perdón por la palabra este tumor que tenemos clavado en la institución que está arraigado y no se quiere ir porque están todos enganchados en el negocio por eso no levantan la convocatoria de acreedores la tenían que haber levantado el día uno y hoy San Lorenzo pide un préstamo en el Banco Provincia y no en la cueva de Farmaray de Dimeiro y todas esas ratas sería totalmente distinto por eso donde dice datos los que alcanzan a ver este es el láser que tenemos nosotros van a hacer falta un par de debates de Bainwood también en el cuadro no van a llegar a ver pero esta es la evolución del patrimonio neto en realidad tomamos desde el 2004 2005 estos son datos de balance de balance no se asusten si no ven lo van a tener publicado mañana en la página pero no, no, no dejalo como está ahí por ejemplo se ve 2004-2005 activo pasivo patrimonio neto y la pérdida de donde tenemos los valores ¿no? donde se pudieron sacar los valores esto esto está tomado 2004-2005 hasta el balance que hoy hoy a un año de haber sido cerrado no está aprobado por la asamblea estamos en una infracción enorme en la inspección general de justicia si nos interviene en el club ustedes vieron aquella famosa jueza que dijo raci no existe más no vamos a pasar por eso nosotros no nos podemos permitir pasar por eso ¿sí? claro, la fácil es decir que venga uno y te ponga guita total a mí mi hijo me enseñó a cuidar las cosas para que me queden para mí y para que yo las cuide para que le queden para mi hijo y mi hijo las cuide para que le queden para mi nieto y no dejar una herencia de 300-400 millones de pesos que no la pagan más y después tenemos un club privatizado por el patrimonio neto la solapa de la Teresa este es el patrimonio neto de San Lorenzo muchachos acá arranca 2004-2005 con casi 40 millones de pesos 2005-2006 2006-2007 empieza la pista con el champán 2007-2008 2008-2009 acá incorporan la plaza con 9 millones de pesos 19 millones de patrimonio neto en este punto acá miren como estamos hoy 800.000 pesos de patrimonio neto muchachos San Lorenzo tiene 800.000 pesos de patrimonio neto gracias a Sabino a Tinelli a Dimerio y a Abdo y a todos los demás a Paradino a Vieta y a toda la semana de la droga muchachos los números no mienten esto está tomado de los balances de San Lorenzo esto no es creación mía no me puse a revolver el número en mi casa estos son los balances del club atlético San Lorenzo hermano andar pasivo y no es que el pasivo de San Lorenzo 25 millones de pesos en el 2004 y 2005 miren esta curvita la pizza y el champán miren donde estamos ahora 200 millones de pesos muchachos es lo que dicen ellos lo que están los papeles en un balance que no fue tratado por la asamblea esta es la evolución del pasivo o sea acá no hay no es que tenemos este pasivo pero ya volvimos a venir a la plata estamos construyendo el estadio y tenemos todo listo para arrancar no estamos endeudados hasta la manija y no tenemos patrimonio neto estamos en el horno ¿se entiende? por indicadores financieros hay una serie hay una serie de indicadores financieros quizá no los quiero abrumar tanto con números pero por ejemplo sube por favor tenemos la solvencia el gráfico por favor tenemos la solvencia la solvencia de San Lorenzo de 2007-2008 y esta es la solvencia de hoy es un indicador financiero que es lo que sería el pasivo corriente sobre el activo corriente ¿si? en realidad ese es el índice de liquidez yo soy ingeniero no soy contador pero los números los números están acá muchachos los números no vienen puede venir un veterinario acá a darse cuenta de esto ¿si? ponerle deudamiento miren miren como crece el entrenamiento de San Lorenzo estos son los números de balance de San Lorenzo ¿si? dejo mi puntero que por ahí parece un poco un poco agresivo pero es el único puntero que tenemos yo creo que a la luz de los números y a la luz de lo que hemos hablado las cosas están más que claras ¿cómo salimos de esto? ¿si? ¿cómo salimos de esto? nosotros cuando salió la herramienta del fideicomiso la herramienta salvadora para la historia de San Lorenzo donde carajo está el fideicomiso aprobado por la asamblea donde nuestros tres asambleístas fueron los únicos tres de 60 que votaron en contra y un irrespetuoso dijo anoten los apellidos para que entre en la historia de San Lorenzo como la gente que no quiso que el club cambie gracias a Dios que esos tres asambleístas votaron en contra con su propio voto sin inducción pero con el aval de todo lo que era cruzada por San Lorenzo ¿si? ahora este presupuesto tiene la mentira de la venta de la platea venta de 2000 abono de platea por 5 o 10 años no se han vendido ni 200 para poder cumplir el presupuesto tengan en cuenta que estamos casi a punto ya perdón hemos cerrado balance el 30 de junio pasado San Lorenzo va desde julio hasta junio su balance ¿si? hemos cerrado balance exactamente el anterior ese balance que en teoría debería en cualquier institución seria al mes a los dos meses los miembros de la comisión directiva deberían tener un borrador para saber donde está parado uno claro el balance anterior ni siquiera fue tratado por asamblea y el que tiene que mostrarse ahora va a saber cuando aparecerá ese balance que va a ser desastroso desastroso peor que esto mucho peor tiene contemplado la venta de 2.000 3.000 abonos se vendieron 200 o 300 esa fue la campaña con un telemarketing con un call center y con toda la perolata y con el capo de la estática y con el capo del marketing está pata la bola ¿se entiende? entonces nosotros separar blanco de negro ¿cómo se sale de esto? separemos blanco de negro vamos a ir a la justicia ¿sí? vamos a pedir un concurso interno privado vamos a ver que cada uno venga a verificar su deuda tendrán que esperar para cobrar lamentablemente lamentablemente este señor Abdo no tuvo la delicadeza de cumplir con el día 1 levantar el concurso porque si no hoy si tuviéramos la oportunidad de gobernar pedimos un concurso preventivo nuevamente porque ya pasó un año entonces podríamos tener esa herramienta ¿sí? porque el concurso es una herramienta para limpiar para separar la paja del trigo nosotros trazamos una línea y empezamos a gestionar a San Lorenzo con los ingresos genuinos que tenga el día 1 de ahí para adelante disminuyendo el déficit y con el compromiso sí así muchachos el día 1 abrimos 20 puestos de asociación y tenemos que tener 45.000 socios no digo el día 1 pero en el transcurso de 3 meses ese compromiso que la masa societaria tiene que tener con nosotros no hay que ir a oyeros muchachos hay que ir a hacerse socio de San Lorenzo para que San Lorenzo con una comisión directiva seria pueda financiarse por el uso propio lamentablemente tampoco nos dejaron nada de las inferiores vamos a laburar vamos a laburar a destaco para conseguir lograr estabilizar el tema de las divisiones inferiores hay pibes de todo el país de Colombia de Paraguay de Uruguay de Ecuador que se mueren por jugar en San Lorenzo pibes estoy hablando ¿sí? hay que salir a buscar esos talentos lo hacen los principales cuadros del mundo San Lorenzo mira para el costado claro no le conviene Ramón Díaz inferior Ramón Díaz yo quiero entre ellos día y noche para desarrollar con gente seria nosotros vamos a decir nombre de técnico pero ponganle la firma que Bernardo Romeo basta de que la gente que labure con nosotros que está a publicar basta de que la gente que labure con nosotros que los más matables de San Lorenzo y de todo el mundo teníamos esa hermosa leyenda que bueno hoy cerró y quiero aprovechar también para mandarle un abrazo a Alberto Madera al cielo teníamos esa leyenda donde sentado al lado mío Romeo me dijo para mí estudiante es lo más grande de mi vida estudiante me formó estudiante me dio educación estudiante me enseñó a tener conducta nuestro ídolo tenemos que tener ídolos importados no porque no por el vermin que el vermin está acá en el corazón está en el corazón pero mire la situación que tenemos los pocos jugadores que han quedado estos tipos el sabinismo agarró el club con un equipo que valía fortuna y lo hizo pelota ahí viene la evolución del patrimonio neto esos eran los jugadores que se fueron vendiendo que se lo fueron fumando como toscano ¿sí? entonces trabajar en las instituciones inferiores el esfuerzo del socio para colaborar pero de verdad el esfuerzo como que hicieron para comprar la primera propiedad la segunda propiedad y la tercera y el que se está haciendo para construir el polideportivo que prometió este presidente mitómano que teníamos que tenemos que no se sabe qué es ¿sí? que no cumplió absolutamente ninguna obra y nosotros estamos encarando el polideportivo para hacer un playón de deporte y extender el área de trabajo o el área de potencial de explotación de la sede de la avenida La Plata lo único que le prometemos muchachos lo único de corazón es trabajo 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 y trabajo de todo el grupo que tiene cruzada por San Lorenzo y están las puertas abiertas para todos todos cuando digo todos digo todos si alguno tiene el culo muy alto y no puede bajar es problema de él todos a participar de esta revolución acá hay que meter una revolución de modelo si no nos vamos al carajo bueno otro de los compañeros de cruzada que conforma nuestro grupo de trabajo y permanentemente realiza análisis institucionales es Mariano Colangelo él va a tener la palabra unos breves minutos para hacerle un análisis de lo presentado en comisión directiva y del trabajo de cruzada por San Lorenzo en este año y medio y posteriormente ya les damos también la palabra de ustedes para que participen les quiero pedir en 10 minutos 15 minutos estamos yendo a casa ojalá con una idea nueva y ojalá con mucha fe en esto nosotros laburamos nada más y la muestra del trabajo de estos 8 años está a la vista les quiero pedir que se queden 15 minutos nada más Nano viene de laburar en Bonti del centro casi amargado dijo no llego no puedo llegar arranque sin mi es una falta de respeto que él que ha trabajado muchísimo en todo esto ha elaborado cuadros ha trabajado en todo en cada uno de los detalles una pierna un pilar de la subcomisión de lincha después vamos a abrir la palabra para que si alguno ordenadamente no más de 10 personas quiere hacer alguna consulta será bienvenida y la contestaremos en su marco este y después 5 minutos más o 2 minutos más nuestros asambleístas en realidad está presente Diego Rennig este y tenemos a la señora de Curota a Claudia Acuña que obviamente alguien tiene que cuidar a los pibes está enferma aparte y lo tenemos Alberto Ramos que fue este a una asamblea en tinieblas que se está armando para la asamblea deben estar buscando presidente para llegar a las elecciones este entonces fuimos como asambleista él se vio en su derecho y con apoyo nuestro a ir a escuchar que era lo que pasaba en la asamblea oficialista les doy la palabra a Mariano Conangelo gracias bueno pido disculpas por haber llegado tarde pensaba hablar un poquito antes de Claudio igual agradezco que me den la posibilidad va a ser cortito bueno un poco decirle las sensaciones que uno tiene cuando viene acá a Algón este es un lugar emblemático para nosotros este es el lugar al que yo venía hace 8 años empecé a venir para escuchar a los que están acá presentes Claudio Adolfo estaba sentado allá atrás como algunos de los que están hoy y bueno a partir de ahí como lo dijimos hace 2 años cuando lanzamos acá también cruzado por San Lorenzo la relación de uno con el club cambió cambió definitivamente uno tenía una relación individual iba a la cancha veía el partido gritaba los goles terminaba el partido y lo único que esperaba era ir al otro partido a partir de ahí que uno empezó a estar digamos preocupado por la situación del club llegó acá a escuchar una charla y después de la charla se daban los debates abiertos que se daban y bueno a mí lo que me marcó mucho fue que en una de esas charlas una chica que trabajaba en San Lorenzo en las inferiores comentó estamos hablando del 2004 comentó en ese momento que los chicos de inferiores se tenían que turnar para poder desayunar porque no tenían tazas la verdad que a mí yo pensaba en San Lorenzo estaba mal pero viniendo del fútbol el de pensar nada más que en el fútbol cuando me dijeron eso o sea dije esta no puede ser y al día siguiente o a la reunión siguiente hubo más de 250 50 tazas donadas por los que veníamos a las charlas y eso la verdad que para mí fue digamos un punto de inflexión a partir de ahí la relación de uno con el club cambia se convierte en algo grupal en algo colectivo bueno uno empieza a venir a las charlas empieza a levantar la mano quiere participar se integra a los grupos que había siempre con el norte puesto a la vuelta venía la plata pero en el fondo la construcción de ese club que San Lorenzo estaba perdiendo y San Lorenzo siguió en crisis siguió en crisis todo el tiempo aún hoy está en crisis cada vez más profunda pero es cierto que la crisis también es una oportunidad nosotros lo vemos así una oportunidad de cambio y cuando encima a lo largo de esa crisis comienzan a ser algo nuevo la oportunidad se convierte en realmente una posibilidad concreta de cambio el crecimiento que hizo la subcomisión del hincha desde ese momento hasta hoy fue impresionante se organizó empezó a concretar metas a formar los grupos a incorporar gente y obviamente como todo grupo se dan reflujos idas y vueltas de gente personas que van y vienen pero siempre en crecimiento y una cosa fundamental fue el aporte de los chicos ¿no? de los jóvenes la verdad que hoy podemos decir que a este colectivo social integra gente que va de los 17 18 años hasta los 80 y pico de años 90 pero en su mayoría tiene jóvenes y eso es algo que a uno lo llena de orgullo porque quiere decir que ahí está la continuidad de esto que esto no muere más que esto nació para perdurar y para cambiar al club bueno a partir de ahí de la organización de ocupar espacios de ir haciendo cosas que el club no daba todo a través de los socios de los hinchas de abajo hacia arriba como nos gusta decir a nosotros nos gusta decir porque es así empezamos a demandar cada vez más y obviamente en un momento nos dimos cuenta que necesitábamos participación directa en la comisión directiva del club porque había muchas demandas que no eran escuchadas que se las dejaba fuera cuando hay gente que quiere participar y hay otra que quiere tener un club para pocos ahí se produce este se produce claro el ruido ¿no? entonces dijimos bueno tenemos que hacer una agrupación hace dos años el puntapié final nos lo dio cuando Adolfo o Claudio estuvieron en su momento reunidos con Marcelo Tinelli le fueron entre otras cosas le comentaron todo el trabajo que estaba haciendo la subcomisión le llevaron el proyecto de polideportivo que estaba donado por los por los arquitectos Pando y Grimoldi y él así como quien no quiere la cosa dijo bueno si quieren hacer eso presentense en política presentense en elecciones si no le gusta presentense en elecciones ¿no? fue así bueno nos presentamos hoy le molesta parece que le molesta que haya que haya política en el club la política yo lo que quiero decir es que la política es la herramienta de cambio no se puede cambiar nada en ningún ámbito sin política otra cosa es la politiquería la política mal hecha la política sucia eso es diferente pero la política como herramienta de cambio es fundamental entonces nosotros siempre vamos a bregar porque San Lorenzo sea abierto participativo y tenga discusión y debate permanente no queremos que se venga a cerrar al club más de lo que se lo ha cerrado ¿sí? obviamente que se necesita un cambio estatutario todos lo sabemos el estatuto es viejo tiene cosas que todavía no se cumplen ni se cumplieron que es lo que por lo que nosotros bregamos también y hay que cambiarlo pero nunca nunca cerrarlo ¿sí? yo escuché que en algún momento se comentó que teníamos que tener un estatuto como el de Boca o como el de Lanús les comento al que no sabe el estatuto de Boca que fue modificado en la época de Mauricio Macri pide avales para aquellos que se quieren presentar para gobernar el club avales económicos con lo cual estamos cerrando la participación yo diría que por ejemplo a los que estamos acá a la mayoría sino a todos y el estatuto de Lanús por un acuerdo que hicieron las agrupaciones en Lanús cuando Lanús terminó en primera C para salir del todo fue que el que ganaba se llevaba todos los cargos pero se iban a ir turnando en la gestión así salió Lanús pero no tiene oposición pero eso fue un acuerdo en un club como Lanús con sus particularidades ¿no? con el respeto que uno le tiene a Lanús es un club más chico que San Lorenzo mucho más acotado ¿sí? pero no tiene participación de la oposición de las minorías sobre todo bueno cruzada formamos cruzada y gracias al trabajo de todos la mayoría de los que está acá Claudio y los tres asambleístas llegaron a a tener representación llegó Claudio a comisión directiva y a través de él todo el trabajo que vino haciendo durante más de siete años la subcomisión del hincha se plasmó en los despachos de Cruzada por San Lorenzo yo les quiero decir que Cruzada por San Lorenzo presentó 60 despachos en comisión directiva si tenemos en cuenta que en un año y medio de desgobierno que hubo de abdo hubo 27 reuniones de comisión directiva de las cuales 5 o 6 fueron a puertas cerradas o sea que tenemos 20 o 22 reuniones de comisión directiva abiertas estamos hablando de casi tres despachos por reunión no hay ninguna agrupación ninguna de las que participa en San Lorenzo que haya presentado tal cantidad de despachos pero no es solo por la cantidad es por lo que eso representa si yo acá les leo un poco lo que son los despachos que presentó Cruzada por San Lorenzo la mayoría de los que está acá los va a saber porque los despachos provienen del trabajo que hicieron yo les puedo leer por ejemplo los primeros despachos presentados definir la vuelta a Oedo como cuestión de estado esto fue en la primera reunión de comisión directiva la creación de la comisión para restitución histórica la solicitud de suspensión de los 15 ex miembros de comisión directiva de Rafael Sabino que se los habrá comentado ya seguramente Claudio este bueno ese pedido después de ser presentado tres veces el despacho lo presentamos al tribunal de honor en este caso el pedido de suspensión se basa en incumplimientos estatutarios no estamos hablando ya de necesidad de hacer una auditoría que sabemos que nunca se va a hacer y demás sino incumplimientos de el estatuto en base a esos incumplimientos graves nosotros pedimos la suspensión por 10 años de los 15 miembros últimos de comisión directiva de Sabino eso fue presentado en noviembre del año pasado al tribunal de honor y acabamos de presentar el descargo después de que notificaron y presentaron su descargo nosotros contestamos el viernes pasado eso está en el tribunal de honor y se está sustanciando en el tribunal de honor de San Lorenzo porque el tribunal de honor de San Lorenzo empezó a funcionar porque cruzada por San Lorenzo lo hizo funcionar porque si no el tribunal de honor de San Lorenzo no funcionaba el tribunal de honor funciona solamente si hay una demanda que se inicia en el tribunal de honor si no no funciona por sí mismo hay que hacerlo funcionar como tampoco funcionaba la comisión fiscalizadora cuando nació la subcomisión de lincha cuando la subcomisión de lincha se formó en San Lorenzo no funcionaba la comisión fiscalizadora yo le quiero decir hay tres órganos de gobierno en San Lorenzo si está la comisión directiva la asamblea de socios y la comisión fiscalizadora el tribunal de honor no es un órgano específicamente de gobierno si el tribunal de honor la comisión fiscalizadora no funcionaba es un órgano importantísimo en San Lorenzo y la empezó a hacer funcionar la subcomisión de lincha que quiere decir los socios organizados los socios peticionando ¿sí? entonces bueno les decía la solicitud de suspensión de los 15 ex últimos miembros de la comisión directiva la solicitud de refundación de los departamentos culturales que Adolfo muy bien se los ha explicado permanentemente cómo eran los departamentos culturales que tenía San Lorenzo la solicitud de fundación del departamento de la mujer que se fundó se creó y está funcionando gracias a Cruzada por San Lorenzo obviamente gracias a los miembros de la comisión directiva también que lo aprobaron porque así como uno dice las cosas negativas también hay que hablar de lo positivo solamente lo aprobaron nada más funciona gracias al apoyo que le brinda la subcomisión de lincha y gracias a las integrantes del departamento de la mujer que acá tenemos a muchas de ellas eso lo recuperó San Lorenzo también también uno de los primeros despachos en la primera reunión de comisión directiva fue solicitar en qué estado estaba el concurso de acreedores el concurso preventivo nosotros le dijimos le pedimos a Abdo que levantara el concurso de acreedores que pesa en San Lorenzo desde el 2001 ese concurso de acreedores que se levantaba con menos de 3 millones de pesos en ese momento cuando se gastó más del doble o el triple en la parte de fútbol en incorporar jugadores y demás le hubiera permitido al club no sólo reducir una parte importante de la deuda de San Lorenzo sino también tener a mano una herramienta para en el mediano plazo volver a convocarlo para poder reducir la deuda que tenía seguía pesando en el club ahora ¿por qué eso no se hizo? hasta el día de hoy no se hizo en diciembre del año pasado se terminó de pagar el concurso de acreedores se terminó de pagar nosotros ya lo sabemos que se terminó de pagar lo único que queda sería definir acá está Fede que no me deja mentir el síndico ¿verdad? los honorarios y algunos créditos es decir ¿por qué San Lorenzo? ¿por qué San Lorenzo no lo pidió? ¿por qué no pidió el levantamiento del concurso? yo le pregunto a todos ¿por qué no lo pidió? entonces ahí es donde uno empieza a pensar a tener certezas de que esto está hecho a propósito no lo piden porque quieren seguir manteniendo de rehén al club acá hay un circuito perverso que es que los directivos se convierten en acreedores del club como mal administran dicen que San Lorenzo necesita dinero ponen dinero de su bolsillo en parte y en parte cambian cheques en juegas financieras generan deuda y ellos quedan como acreedores el día de mañana si políticamente se tienen que correr embargan al club traban inhiben de hecho ha tenido este gobierno ha tenido mismo inhibiciones de ex directivo del club que hoy van en posibles listas ¿sí? en posibles nuevas listas como nuevos este como nuevos representantes de los socios por eso también es importante esto de suspenderlos porque no les permitimos reciclarse pero todo esto es posible con la participación por eso bueno termino no les voy a nombrar los 60 despachos pero muchísimos muchísimos quedaron sin tratar obviamente otros tuvieron tratamiento y otros pasaron a comisión y nunca se volvieron a tocar yo lo que les pido como les decía Claudio es que se integren en las subcomisiones que nosotros armamos esto esto es un trabajo nosotros tenemos dos conceptos que es el concepto de voluntariado y el de gestión de red nosotros las cosas para San Lorenzo se consiguen a través de la gestión de red es decir que cada uno va teniendo contactos y va proponiendo si se necesita algo yo lo puedo conseguir o yo conozco y así se sacan los mejores precios las mejores cosas o sea se consiguen las cosas para San Lorenzo y la otra es el voluntariado todo lo que hace la subcomisión de Linche cruzada por San Lorenzo es voluntario acá nadie se lleva nada de San Lorenzo nadie se lleva ni un pancho ni una coca todas las actividades que hemos hecho a lo largo de 8 años han sido con militancia voluntariado compromiso trabajo y sacrificio eso es lo que molesta muchísimo también en San Lorenzo la gente lo hace por convicción porque ve al otro hacer lo mismo ve la buena intención ve hacia donde se quiere ir se organiza y quiere eso para su club así que bueno las soluciones están las dijo recién Claudio fue clarito soluciones económicas levantamiento del concurso ¿sí? este cancelación de deudas en el momento o sea las deudas no son todas para el mismo plazo acá también hay una mentira de que parece que a San Lorenzo se tiene que si no se tiene una cifra 25 millones de pesos si no se tiene 25 millones de pesos hoy no no se puede entrar en San Lorenzo ¿quién dijo eso? ¿dónde salieron los 25 millones de pesos? ¿alguien preguntó? es que ya no se habló más de eso ya no se habló más bueno pero se instaló la semana tenía que ponerse si no el club bueno se instaló esa cifra y nadie la nadie la discutió ¿de dónde viene? el domingo ¿a quién hay que pagarle? teniendo en cuenta que renunció el tesorero exactamente renunció el tesorero es decir no nos dejemos engañar San Lorenzo tiene recursos recursos económicos y por sobre todo recursos humanos son fundamentales los recursos humanos acá también hay que hacer una reestructuración administrativa del club enorme pero es perfectamente factible de hacer y los recursos humanos también como decía Claudio de asociarse al club porque la potencialidad que tiene San Lorenzo uno veía nosotros poníamos las mesas el último uno de los últimos partidos de San Lorenzo creo que fue antes del último partido con Instituto o el partido con San Martín y San Juan alguno de esos no me acuerdo estábamos en la puerta de la sede avenida La Plata inscribiendo preinscribiendo a la gente para el fideicomiso para la vuelta a Oedo y uno veía la cola de gente que había para asociarse al club para poder ir nada más que para poder ir a la cancha cuando San Lorenzo no le ofrecía nada ni siquiera el papel para asociarse porque tenía que ir a sacar la fotocopia a otro lado y había una cola impresionante entonces nosotros nos miramos y nos decíamos ¿cómo puede ser esto? ¿cómo puede ser que San Lorenzo esté así de esta manera? o sea esto está hecho adrede no puede haber tanta incapacidad que la hay entonces quería dejarles ese concepto final crisis es oportunidad de cambio San Lorenzo tiene la potencialidad para salir de esto con una revolución con el acompañamiento de todos los socios y de los hinchas organizados pidiendo peticionando y trabajando por el club y el que no lo puede hacer porque acá es donar una pequeña parte de su tiempo para San Lorenzo el que no lo puede hacer se asocian y nada más asociarse muchachos hay que asociarse al club y bancar al club en este momento les agradezco por estar los invito a seguir las comienzas y lo que se asocian y lo que se asocian